Ahora, si no te importa... Tengo una ciudad. Protegida. El Jarl me ha designado para ser tu Edekan. Es un honor servirte. El Jarl te ha reconocido como una persona de gran importancia para la comarca. Una persona heroica. El título de Zane es un honor, un regalo por tus servicios. Los guardias sabrán mirar hacia otro lado si les dices quién eres. ¿Cuáles son las obligaciones de un Edekan? Como mi Zane, he jurado servirte. Os protegeré a ti y a los tuyos con mi vida. Ve a tu delante. Te cubro las espaldas. Necesito que haga... He prometido portar tu carga. ¡Gracias! ¡Ok! Vale, misiones... ...y heredaremos el cielo y la tierra. Espero que todo esté en orden. Solo pido unos septim para poder cenar. ¿Tú sigues mis locuras? O sea, si yo hago esto, ¿tú vienes detrás? Sí. ¿Verdad? 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 Vale, sí, me sigues aunque vaya caballo. Vale, sí, me sigues. Vale, sí, me sigues. Vale, sí, me sigues. Vale, sí, me sigues. Vale, me sigues. Vale. 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 He prometido portar tu carga. Toma la sopa. ¿Cómo puedo servirte, Zane? Guíame. A poder ser. Que hemos tenido aquí un... Un malentendido, creo. He prometido portar tu carga. No, coño. Ha habido un malentendido, creo. Me da a mí, ¿eh? Se me cayó un ídolo. Y encima sin querer, ¿eh? O sea... Yo no sé qué pasó. De repente... No tenía ropa. De repente... Simplemente... Ha ocurrido. Eso le pasó a mi amigo en casa de su tío. A veces ocurren cosas. Coño, lobos. Toma. Toma. Me encanta... Me encanta el... Tu familia... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Coño, a la primera. ¡Lidia! 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 ¿No creas que...? ¡Lidia! ¡Lidia! ¡Nos oh, no! ¡Lidia, te estoy haciendo tiempo, corre! Podemos ser amigos, ¿lo sabes? ¡Lidia! 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 No pueden bajar, ¿no? ¡Lidia! 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 ¿La afecta? ¿Tengo alguna pote? ¿Lidia? ¿Espejo? ¿Cómo? No, no, ¿Lidia? Bueno, pues... Espero que no se den cuenta de que si bordeaba mínimamente... La zona no se ha alcanzado... ¡Skyrim! Pero se ha cansado de mí... Vale... Coño... Ay, no, no quería hacer eso... Uhhh... ... ... ... ... ... ... ... ...